Aquí algunos dicen que Odiseo aprovechó para llamar a Diomedes y juntos robar el paladio, una estatua de madera de Atenea que fue considerada la primera escultura de la diosa y era venerada como tal. Gracioso que la propia Atenea sea una de las diosas que está completamente en contra de los troyanos. Es justamente ella la que le dice a Epeo, otro de los reyes griegos, que construya el famoso caballo de madera y que lo haga hueco por el centro para poder meter ahí a los mejores guerreros griegos. Esto los troyanos lo verían como una ofrenda de paz si se iban del campamento y replegaban la flota. Por lo que no solo hicieron eso, sino que quemaron el campamento para que no quedase duda de que no iban a volver. Sin embargo, no se van muy lejos, simplemente a una isla que estaba cerca desde la que era imposible para los troyanos verlos. Es aquí donde acaba la pequeña Iliada. Así que veamos cómo continúa todo esto en la Iliupersis. Esta historia empieza cuando los troyanos están discutiendo sobre qué deberían hacer con tremendo caballo de madera, que era más alto que sus propias murallas. Cassandra, la hermana de Eleanor y la que también veía el futuro pero tenía la maldición de Apolo de que nadie la creyese, y Laucoonte, uno de los principales sacerdotes de Apolo y adivino como Cassandra, sospechan que todo esto es una trampa. Sin embargo, y como era de esperarse, otros dicen que na que ver, que es una obra espectacular y que deberían ofrecerla como ofrenda a Atenea por ser un caballo de guerra y haber permitido a esta que nada malo les pasara. Como tenían a Cassandra por loca y a Laucoonte por un viejo chocho, no le hicieron ningún caso a ninguno de los dos. En ese momento, dos serpientes aparecen matando a Laucoonte, como podemos ver representado en la maravillosa escultura de varios artistas romanos de renombre, búscalo en Google. Pero solo Eneas y sus hombres ven esto como una clara advertencia de Apolo y se retiran de la ciudad de Troya. Efectivamente, los troyanos meten el caballo por cabezonería, tanta que hasta son capaces de romper parte de la muralla para que el caballo entrase sí o sí. Al caer la noche, los griegos salen del caballo, abren las puertas principales para que los que se habían ido a la isla a esperar pudieran entrar y se lia luego a mazo.